En el día de hoy pues recibimos una noticia que ha inlutado a todo el empresariado y la sociedad dominicana en sentido general. La muerte de don Alejandro Grullón, uno de los fundadores del Banco Popular Dominicano a la edad de 91 años, ya tenía varias complicaciones. Vamos a ver la historia al respecto que nos prepara Elizabeth Almonte. Falleció este martes don Alejandro Grullón, presidente advitan y consejero emérito del Banco Popular Dominicano y Grupo Popular. Fue creador también de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos para la Vivienda y la Compañía Financiera para el Desarrollo, entre otras empresas afines. Estaba casado con doña Melba Segura de Grullón. Don Alejandro nació el 3 de abril de 1929 en Santiago de los Caballeros. Cursó sus estudios en dicha ciudad hasta marchar a la Universidad de Siracusa en Nueva York, en la cual obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas en 1951. Sus aportes a la sociedad han ido más allá del mundo de las finanzas, convirtiéndose en un verdadero motor de desarrollo de las actividades de nuestro país. Su figura ha estado estrechamente vinculada con otras instituciones del país, como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, de la que es miembro fundador y directora advitan. En 1964 fue elegido director de Acción Pro Educación y Cultura APEC y en 1978 miembro de la Comisión Rectora de la Zona Colonial de la Ciudad de Santo Domingo y miembro de la Comisión de Promoción de Inversiones Extranjeras, entre otras posiciones. Don Alejandro fue nombrado por decreto del Poder Ejecutivo en la presidencia de la Junta Directiva del Plan Sierra. Entre otros muchos reconocimientos a su persona, el señor Alejandro Grullón ha recibido la Orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de Comendador, así como la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado Gran Cruz Placa de Plata, de manos del presidente de la República Dominicana. Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, le otorgó la Orden de San Gregorio Magno en el grado de Caballero de Gran Cruz en fecha de 25 de agosto de 1997. Y meses antes, la Cámara de Diputados Dominicana le concedió un reconocimiento en agosto de 2008, resaltando su visión financiera y alta vocación de servicio. Don Alejandro Grullón fue pionero de la Banca Comercial Dominicana y ejemplo empresarial, convirtiéndolo en referente para las presentes y futuras generaciones de emprendedores del país. Paz a sus restos.